Última hora, el tiempo se le termina a Martín Orozco. Hoy a partir de las 10 de la mañana, el exgobernador delincuente Martín Orozco Sandoval comparece ante el juzgado segundo penal tradicional dentro del proceso que se le sigue por el terreno propiedad del municipio que se robó siendo alcalde de Aguasgerientes. Terreno que tiene una extensión suficiente para construir más de 100 viviendas de interés social. La comparecencia de hoy lunes tiene carácter de final y deberán asistir todos los involucrados, incluido un representante del municipio de Aguasgerientes que es el directamente afectado. Tras cerrarse hoy la instrucción, se contará con un plazo perentorio para que la juez de la causa analice de nuevo todo el expediente y dicte sentencia definitiva, la cual podría llevar ladrón Martín Orozco a dar el grito de independencia tras las rejas.